Llegó esta caja de Red, nueva película de Disney. ¿Estamos todos ansiosos por lo que hay adentro? ¿Vamos a ver qué hay adentro? ¿Abro? A ver. A ver qué dice. Trajimos todo para que te prepares para una peli bestial. A ver con qué arrancamos. ¿Qué es? Palomita rojita. Pochoclos rojos con esto rojo. ¿Y esto qué dice? Red. ¿Y esto qué es? ¿Y esto? Pantufla. Mirá, está buenísimo. A ver, sigamos. Pare, pare, que hay que leer. Todavía falta lo mejor. Volvemos a los 2000. A ver qué hay, mirá. Miren, vamos. ¿Qué es esto? La ropa de Kelly. ¿Y esto? La ropa. Mirá, un tamagotchi. Yo lo metí. ¿Qué es lo que querés? Es mío. No es tuyo. Bueno, pará. Ahora lo vemos, ahora lo vemos. Dejálo acá, dejálo acá. Mirá, ya lo saqué. ¿Lo sacaste? A ver cómo es esto. Mirá. Y a ver qué dice. Pará, pará que dice algo. Pará. Dice, ¿creíste que nos habíamos olvidado de la música? ¡Claro que no! A ver qué hay. A ver qué es esto. ¡Ay, quiero esto! ¡Yo lo quiero! ¡Yo lo quiero! Mirá. A ver, habla. Yo, yo. Hola. No, pero tenés que prenderlo esto. ¿Cómo se prende? Ahí. Hola. ¿Puedo yo? ¿Y acá qué hay? ¿Qué más hay? A ver qué es eso. Mirá, mirá. Ay, mirá. Está la vincha del grupo de los chicos. 4Town. ¿Que te lo podés colgar así? ¿Te lo colgo? No. Y pará de hablar. Y ahí está. Mirá, la música también. Mirá, ahí está 4Town. Atención todo. Y esto. ¡Atención! Atención. Todos pongan de los cinturones. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo se llama? ¡Hola! ¿Cómo se llama la película? Hola. ¿Reel? Déjame dejarlo. ¿Cómo se llama la película? ¿Dejá? Bueno, esto es todo lo que vino. Merchandising de... Turning Red. ¿Reel? Ahí está. ¿Para qué vamos a mostrar? Eso es mío. ¡La música no pesada! Eso es mío. Eso es todo mío. No es de ellos. Es mío. ¡Chau! ¡Mío! ¡Mío!